Buenas tardes gente, arrancamos con el video número 11, hoy lunes 19 de septiembre, buen comienzo de semana, buen arranque de semana Bueno, acá arrancamos, remontándola Bueno, acá les comento que abrí una tercera cuenta para darle likes a los artistas y gente de la cultura No al kiosco de Don Tito, porque si le damos al kiosco de Don Tito a Diseños María Productos y servicios por ahora pueden ser solamente sponsors No podemos dar likes, pero realmente tenemos que cuidar los likes para la gente, para nuestro target Para la gente que es nuestro público, que son los artistas, principalmente los actores, los músicos, músicos-actores Los ponemos ahí más o menos al mismo nivel, sí, los ponemos ahí en el mismo nivel Músicos-actores, actores-músicos y gente de la cultura, sea un fotógrafo, que no haga prensa Qué sé yo, una maquilladora que haga make-up, obviamente, qué va a hacer si no Gente que no haga, mientras no hagan prensa, o sea, no vamos a hacer publi a gente que hace lo mismo que nosotros Sería medio tonto Pero sí, gente que esté en el mundo, cuando decimos mundo de la cultura El otro día me preguntaba una chica, bueno, pero yo hago, creo que era, no sé si era make-up o algo así O sacaba fotos Sí, podés, te podemos dar un like y te podemos, si nos seguís en Twitter, como mínimo Y en las demás redes sociales también, que no son muchas, después vamos a hacer un listadito Son cinco o seis redes, son cinco clics que hay que hacer, nada más Le vamos a dejar todas las páginas bien especificadas y te vamos a mostrar bien claramente Son dos o tres me gusta en fanpage y dos o tres subscribes en YouTube, básicamente Básicamente, y obviamente, primero que nada en Twitter, que es donde queremos concentrarnos O centrarnos, mejor dicho, desde como plataforma principal en Facebook Perdón, en Twitter Facebook, obviamente, como segundo lugar Y después YouTube, diría yo Bueno, vamos Entonces, esta es la cuenta que abrí Que la pueden acá ver Ahí está la lógica global convergente, que es donde estamos ahora parados Y, bueno, una foto de la naturaleza Para que se acostumbren La saqué yo de esa foto, ahí en la Reserva Ecología Para que se acostumbren De, ahí está Justin Bieber Este, en la revista MED Bueno, para que se acostumbren Cuál es ahora la portada de la cuenta Es esta Me van a contar como Clau Fimiani Y, bueno, esta es la cuenta que es Como verán, no pueden agregar Porque en realidad no es para agregar contacto Sino nada más que para, básicamente Darles los likes Ni siquiera para comunicarnos Porque para comunicarnos están las otras Es básicamente para darle los likes ¿Sí? Así que, más o menos Esa va a ser la interacción con esta cuenta Por ahora Siempre por ahora, ¿no? Bueno Entonces Vamos a ir a lo nuestro Concretamente Que es publicitar Bueno, lamentablemente De la expresión Patisa Perea Que inspiró y sufrió La canción Peperina De Charly García Yo justo tuve Acá lo comento Confirmadísimo Soy brujo evidente Que queda mejor Hacer, saqué una foto Antes de ayer A mi perra Y tenía una expresión tan bella Y humana Que comenté No, para postear la foto Pero la postearía Si alguien no me cree Que comenté Miren, parece la chica De la tapa de Peperina O sea, estaba encuadrada Igual Se le faltaba el plato Con la sopa Nada más Increíble Que era la chica Que hacía Las veces, ¿no? De, creo que estaba inspirada En esta mujer Increíble Enterarme de esto ahora Me enteré de esto 24 horas después ¿Qué más? Bueno, vamos a A lo nuestro Acá hay Situ Que son unos chicos Que nos siguen Nos dejan de seguir Intermitentemente A ver si ahora Nos están siguiendo Sí, ahora nos están siguiendo Dice Oye nuestro primer Promocional Es una banda venezolana De Power, Heavy Metal Y ahí tienen su Instagram Y su SoundCloud Bueno, ya saben chicos Si nos siguen Nosotros también Nos seguimos Le hacemos el follow back En SoundCloud ¿Sí? Si nos siguen Nosotros también Nos seguimos Vamos a hacer al revés No tenemos problema En este caso Digamos Sí No tenemos problema Ahí están sonando Le ponemos el like Ya, ya lo estamos siguiendo Bien Ya lo estamos siguiendo Así que si nos siguen Ustedes también Sería bueno Y los vamos a compartir Y agregar en la playlist Todo Pero sigan Te dije adiós Y si miramos atrás Puedo ver Lo que dejé contigo Y las noches sin fin Y todo el pasado Que mira iluso Queriendo que vuelva a ti Tu arrogancia Te traes a mí Buscando venganza No me hagas reír Cuando llegas de tarde Lo debes saber No quieres creer Que no puedes ver Te dije adiós Muy bien Me gusta Te dije adiós Muy bien Muy bien Ahí tienen Pueden seguirlos en Twitter En Arroba Insitu Banda Y bueno Acabamos de escuchar El parte Un sneak peek Del primer promocional Te dije adiós Compártelo Son de Venezuela Hashtag Te dije adiós Hashtag Venezuela Hashtag Argentina Y ahí me avisan Bueno Que más Sigamos Por donde vamos Siempre me olvido de monitorear 6 minutos La pucha La pucha que vale la pena grabar Y la pucha que vale la pena vivir Bueno Que más Ah bueno Ahí estaba Los que no saben Lo que es la lógica global convergente Pueden ver a Garnier Pueden ver a Alejandra Casado Pueden ver a A esta chica Natalia Y ahí se van a enterar Hay mucho material Bueno Honoponono Todo eso Son todas Disciplinas No sé cómo llamarles Son como cosas Que no sé No tienen un nombre No son religiones No son Meditación No sé cómo llamarles Pero son cosas Que tienen que ver Con la realidad Y tienen que ver Con la física Y todo eso Y la ciencia No son esoterismo Bueno Que ayudan a vivir mejor Básicamente Bueno ¿Qué seguimos? Seguimos con Bueno Guante Caballito Mi barrio Es un muy lindo Video de zona propia Bueno ¿Qué más? Seguimos 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 Stay full Stay hungry Stay frosty Para los que saben inglés Más o menos saben De qué estoy hablando ¿No? Como ahí Como Héctor Julio Sánchez Inda Que me puso me gusta Supongo que Sabe de qué estoy hablando ¿Sí? Bueno Eh Bien Entonces Recordamos que todos los artistas Que nos siguen en twitter Y nos arroben sus tweets Eh Arroba Clubfimiani En el día de hoy Salen en el día Ah bueno Ellos son los que van a salir hoy En el video Número 11 Si el universo así lo dispone Como por ejemplo Luciano Buonchiorno Lucho Arroba Lucho Buonchiorno Si escuchan ruidos Es mi perra De fondo Haciendo quilombo Valga la rima Da clases de Guitarra y bajo En Cava Técnica Lectura Impro y más Todos los niveles Se agradece RT Y bueno Ahí le hicimos el RT Lucho Buonchiorno Que supuestamente no sigue Si acá no sigue Acá tienen el flyer Ya queda grabado Supuestamente Eh Así que bueno Ahí tienen ingreso En conservatorios Eh Iniciación musical para chicos Tienen toda la data ahí Eh Bajo de 4 o 5 cuerdas Fretless Lenguaje musical Armonía Composición Provinciación Estilos Análisis de temas Análisis de solos Ukelele Eh Así que bueno Músico profesional Bajista Y guitarrista Teatro musical Endozer De Dieis Pickups Padre feliz De dos princesas Marido Enamorado Instagram Y pueden seguirlo En Arroba Lucho Buonchiorno Si Bueno Ahí está Su foto de perfil De la foto de perfil De Lucho Bien Vamos hablando por aquí Y Seguimos Bueno Seguimos con un temita También Ya que estamos De Lucho Buonchiorno Ya que estamos Con esto del sonido Estampa del norte Luis Borda Por Luciano Por Luciano Buonchiorno Buonchiorno Espero que se pronuncie así Luis Si no Sorry Vamos a ver un cachito Como suena Yo ya me suscribí También Vamos a los 20 minutos ¿No? Como siempre Seguimos ahí Es un buen tiempo Ahí tenemos A Luciano Buonchiorno Con su anillo De casamiento En el ojo Cuidado Las chicas Bueno Como habrán visto Eso fue Ahí terminó No fue un Sneak pic mío Realmente Él Lo 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 cortó ahí Y como estarán viendo Lo sigo Y le di mi like Y también lo hice Creo desde la otra cuenta Si no después lo voy a chequear Pero Estamos en el We working on it Así que si nos seguís Lucho Ya sabés que podés Mandarnos tu video Si nos seguís En todas las redes Esas en las listitas Que son 4 o 5 redes Nada más Ya podés subir tu video A barra Clau Fimian y Joe Nuestro canal de YouTube Para difundir a los artistas Que no es donde subimos este video Donde hacemos las reseñas Y donde yo subo otras cosas más Que me vienen así En gana Digamos ¿Qué más? El Centro Cultural Conex Bueno Como siempre agradeciendo A toda esta gente Que nos sigue Ah Parque Fantasma Vamos a Parque Fantasma Que toca en el Centro Cultural Conex ¿Cuándo toca en el Centro Cultural Conex? El 23 del 9 El 23 del 9 Tocan Junto a Bueno A otros grupos ¿Sí? Que ahí tienen los Twitter Arroba Contraste Ok Y arroba El Milagro De Lana Son sus Twitter A ver Si tenemos acá el flyer Sí Medianoche del ciclo El 23 del 9 En el Arroba Cese Conex Centro Cultural Conex El famoso Bueno 23 del 9 Medianoche Ciclo Hashtag Cocoro 2 Con Arroba Parque Fantasma ¿Sí? Que nos sigue Y ahora lo vamos a publicitar Arroba Contraste Ok Que no nos sigue Y el Milagro De Lana ¿Sí? Ellos creo que no nos siguen Ellos no nos siguen Bueno Tocan ahí Elvis Attack Presenta A Cocoro 2 El viernes 23 23 horas Centro Cultural Conex Parque Fantasma El Milagro de la Navidad Era Y Contraste Era Esos eran los Twitter Correspondían a esos Twitter A esos cuentas Digamos Bueno Y volviendo A A Parque Fantasma Que si nos sigue Es cuando yo pregunto ¿Ya seguís a Parque Fantasma? Bueno Ya seguís a Parque Fantasma Arroba Parque Fantasma En Twitter Fanpage Parque Fantasma Banda Ahí está la fanpage Vamos a mostrar Que con esta fanpage Si nos invitan Le vamos a dar Con nuestra nueva Mi nuevo perfil De Facebook Que les hago Mostrar al comienzo De este video Like Que hasta ahora No les podía dar like El primero Porque con la cuenta Principal estaba llena No podía dar más like Se había superado Creo que lo más Del 2000 like Que tenía Que tiene Facebook Y en la otra Me quedan unos poquitos Para los futuros clientes Y futuros seguidores Así que Con la tercera cuenta Voy a poder darles A los que nos siguen Ellos por ejemplo Nos siguen en Twitter Ya con que nos siguen en Twitter Les podemos dar el like A los artistas Y gente de la cultura Como dije al principio No voy a repetir todo de vuelta Si quieren Si quieren Escuchar todo Lo tienen en el comienzo Del video Que ahí explico A que me refiero Con gente de la cultura Y todo eso Acá está Parque Fantasma Entonces Les puse un me encanta Como siempre Buena onda Para que se destaque más No es porque me encanta Todavía no los escuché Pero para que se destaque más Apuesto a la buena onda Y seguramente Que suenan bien Si nos mandan un video Obviamente Lo vamos a escuchar Y bueno Y si Vemos que No nos gusta mucho O hay que Marcarles alguna cosita Vamos a decirlo No tenemos problema No la vamos a caretear No vamos a decir Nos gusta todo Porque no es la idea Pero si Poner buena leche Buena onda Eso si A ver Lo mismo Como dice En estas medicinas De Honopono Y todas esas cosas Haz lo que En la lógica global Convergente También creo que A veces se aplica en eso Haz lo que te gustaría Que te hagan a vos Y no hagas Lo que no te gustaría Que te hagan Bueno Es básicamente Tan simple como eso Entonces Últimos días Para el cierre del concurso Mañana vamos a estar Anunciando la ganadora De las dos entradas Para el 23 Esto cuando lo postieron En el 15 Ya fue Bueno Pero tienen A Parque Fantasma 1986 Presenta Si no me equivoco Según la remera Y según el disco En el Centro Cultural Con es como dije Hace un rato El día 23 Junto a las otras dos bandas Que nombré recién Y vamos por el minuto 14 Así que bueno Ey Acá me fui Volvemos Ok Volvemos Siempre que uno se va Tiene que volver Bueno A ver Eh bueno ahora está bajando por suerte facebook la otra vez estaban haciendo efectivamente están haciendo configuraciones nuevas tanto en chrome con facebook ahora están todos como asociados google con facebook tanto como asociados trabajan así como una plataforma conjunta bueno entonces seguimos ahí está el instructivo bueno ya seguís a silvina rocci sano espero que se pronuncie así si no no te enoje rocci silvina rocci sano cómo se puede pronunciar rocci sano la pueden seguir en arroba s rocci sano o rocci sano podría ser en italiano dice ella aconseja enamórate de alguien que te haga sentir que tu corazón esté a salvo sí bueno make up hace silvina rocci sano así que si necesitan una make make up era con mucha mucha experiencia en medios la pueden seguir a ella está trabajando hace 5 n ahora nos seguimos mutuamente ya seguís a adriana días adriana creo que nos seguís en todas las redes ya nos puedes mandar tu vídeo si tenés un vídeo se nos puede mandar tu vídeo creo que estuve chequeando que ya nos seguís en youtube o por lo menos en una cuenta de youtube creo que te falta una o las dos creo que estás en las dos creo que le diste me gusta una fanpage puede ser oa dos bueno creo que estás casi casi en todas como para mandarnos ahí el vídeo ya seguís a adriana días que es actriz realizadora y músico argentina la puede seguir en arroba adro soul adro soul sí bueno ahí muestra el trailer del sepelio de balma supongo que será un proyecto en donde está trabajando ella o ha trabajado ella bueno ahí tenemos a adriana días ya seguís a conrado harrington que ya lo hemos difundido por estos vídeos de reseña arroba con harry hermoso sol del domingo dice el domingo a disfrutar de un desayuno y empezando con música siempre madrugando ahí siempre temprano o se acuesta a tiempo se acuesta tarde siempre me manda las cosas ahí el domingo temprano o los días ahí temprano vamos a cantar dice te espero demo vamos a ver qué dicen te espero demo rápidamente lo sigo como verán y espero que vos me sigas también conrado a ver si cargas ahí te pongo un me gusta de onda mira porque me gustó esa intro esa intro romántica como no pensar en tus abrazos mira vos como disimular que hoy te extraño wow profunda sé que llegará el día en que estarás a mi lado super profesional me gusta pero me angustio pues no sé bien como ni cuando wow me gusta es medio trovador no es un estilo que yo cultivo pero me gusta igual me gusta no me gusta lo que es muy melancólico pero me gusta es un súper profesional muy guitarrista súper pero me gusta así que ya sabes que nos puede mandar tu vídeo si nos seguís en las redes conrado buena onda buena sonrisa me gustó me gustó capaz que ese tema era medio trovador no es un estilo que ya digo yo cultivo pero lo respeto obviamente no como el tango el folgor no son estilo que yo cultivo pero lo respeto muchísimo la cumbia también justamente hablando de cumbia cumbia cuidas de lo que yo cultivo respeto muchísimo sobre todo lo que hacen las cumbia cuidas no qué alegría cuando nos juntamos contra aquí punky frank y punky que nos siguió y nos dijo de seguir no sé así alternativamente también las cumbia obviamente nos siguen son muy muy grosas y copadas yo siempre digo cuanto más grosos más humildes a veces a mí también cuando recién empecé por ahí no seguía mucha gente creo que tiene que ver con eso uno está muy inseguro cuando recién empieza y no lo digo por los tranqui punk y lo digo por gente que recién empieza que que no nos sigo le cuesta seguirnos o no deja de seguir no sé un día después no deja seguir hace trampita bueno generalmente la gente grosa tiene esa grandeza de seguir cuando ve que vos estás poniendo poniendo pilas poniendo pasión y onda en lo que haces y amor bueno arroba digital turbú siempre difundimos que más bueno esta gente que siempre agradecemos que nos siga y uniclub c5n agustina lugar es perdón lugar que loco dónde anda mi inconsciente anda porque me queda poco lugar en el vídeo bueno agustina aguilar dice arroba marcelus tenés que seguirla si crecen arroba marcelus w dice qué planes tenés hoy que simple minimalista es una copa es stand up comedy hace ella monologuista agustina aguilar creo que también es actriz así que la pueden seguir en ahí daniel melingo también otro ocupado que ya hemos dado mucha mucha difusión bueno luciana rubisca amparo y lescas otra otra también actriz monologuista también que pueden seguir en arroba amparo dice sos mi lipoma de amor un piropo que diga sos mi lipoma de amor bueno gente vamos cerrando entonces cerramos con quien cerramos con alguien que no porque no hayamos todavía publicitado hasta ahora con quien puede ser esta gente ya la publicitamos con canal tv es que no lo publicitamos arroba canal tv es que nos seguimos mutuamente bueno puede ser con él con ellos y cuando creas estar solo viendo una comedia dice romántica de frente entra alguien tu perrito ahí me ha pasado me ha pasado bueno vamos hablando con canal tv hay gente arroba canal tv es que nos siguen mutuamente el para el canal el primer canal 100% comedia para toda la familia cuando quería estar solo viendo una comedia romántica y te corta el mambo el chaboncito ahí o la chaboncita hasta luego gente la seguimos la próxima